...y de caliente... Escucha que sabor... ...es bienvenido para... ...sonidos de escobol y amigas... ...ganas... ...arriba la salón... ...despérate y andas... ...barrio... ...las cadenas de no me van borrando... ...las paredes de un rostro sin más duras... ...sabela sabroso... ...sabela con frase... ...es viernes me saludan... ...abriendo ventanas... ...arriba la salón... ...levántate y andas... ...arriba la salón... ...no me van borrando... ...ándete para... ...las paredes de un rostro sin rasurar... ...con el sonido de chumbre suya... ...que brindan... ...la luz a la lluvia fría... ...como dicen... ...me daban los recuerdos... ...para todos los poderes... ...no piso esta noche... ...ese papi chulo... ...era tramando cuentos... ...como dicen... ...camino por las calles... ...hasta encontrar... ...escuchen la salsa... ...porque cuando se lo voy a desforzar... ...como dicen... ...ahí... ...que brindan el aniversario de... ...sonido disco... ...hierrey... ...para sonido super rojo... ...sonido estrella... ...sabela, ¡ahí! ...que viene el aniversario de... Como dice Para toda la fuerza de hacer Para Paki La chica de hacer Salsa con clase Dice Los invito a la vida Ahí está parado Como dice la Rumi Y a la piel De la pared de la choba Como dice Pándele para Toda la mano de los callejones Como dice Ahí está parado Saldío Vázquez Para mi compadre Sonido estrella Calibre Dice Y sus señores cosas esta noche Ahí está parado Y aquí Para la amiga Tendi Toda la gente Que siempre está contigo Estrella Calibre Esta noche Littleanted Voy aiedz leur Mariana Jussie Tendemos Mariana Coxie La chica Por La chica Llor Llor ativo Y Acabar Saldío Escob zijn Próximo 25 de junio, sonido Gárgola, sexto aniversario, sonido Bucanero, sonido Casalón, sonido Carimbia, sonido Pellero, sonido Sin Chamba, sonido transfer, sonido disco. Acá, Próximo 28 de junio, todo completamente caliente, como dice él, ándale disco, oye, venga, oye, lo que estoy diciendo, que la traba se levanta hasta yo, salsa con cáncer, ahí, ándale pará, cuando hay uno, para mi comadre, chico, se va a que va, ahí hasta hoy, ahí está para Juanito Salsero, se va a que va. ¡Asaí, damas y caballeros! ¡Aaí, damas y caballeros! ¡Aaí, damas y caballeros! ¡Gracias!